bienvenidos a un nuevo vídeo de motivación de limpieza de organización amores seguimos nuestra maratón de limpieza profunda de invierno seguimos la marcha de una habitación al fondo por semana hoy en realidad no es que es una habitación en concreto que me toque a limpiar según el calendario que tengo ya programado hoy voy a limpiar los electrodomésticos los electrodomésticos suelo limpiar cada mes mes y medio depende de cada electrodoméstico pero en general hoy ya tengo programado la limpieza profunda de todos los electrodomésticos de mi casa curiosamente se ha concedido la limpieza de todos esto creo que ya se debe a una organización ya previan desde la limpieza profunda que hicimos en otoño la maratón de otoño pues se ve que hasta ahora el plan está funcionando entonces las cosas empiezan a encuadrar la limpieza ya no se hace tan pesada hoy pues nada según lo previsto vamos a limpiar los electrodomésticos así que chicas si os gusta este tipo de vídeos vamos a comenzar pero primero lo que voy a hacer es despejar un poco la fruta y verdura que compré hoy en el mercado de la ciudad del pueblo más bien dicho y nada siempre la desinfectó con un poco de bicarbonato tanto la fruta como la verdura el tema de las fresas también nada lo hago para desinfectar a pesar que son biológicas que son de supermercado de la tierra pues siempre considero que hay que lavar bien la fruta porque vengo de campo y sé de lo que hablo y más que aquí en españa y en muchos de los productos a pesar de que ser de que intenten ser biológicos 100% eco es bastante difícil respetar este sistema si tu vecino por ejemplo no piensas hacer lo mismo entonces pues nada desinfectó todo con bicarbonato y un poco de agua estamos esta semana en el colegio de carnaval han pedido para mañana venir con un maquillaje de temática de mundo marino he comprado hay madre nada he ido al sino a comprar pues maquillajes para poder pintar al niño he comprado muchos y yo creo que ya me he pasado entre los maquillajes que son para mi maquillaje de fiesta están estos lápices que vienen de cera pero es que no sé yo viendo el estado como están me da un poco de miedo de pintar con con esto pero bueno voy a probar la idea que tengo es pintarle un tiburón en la cara a ver si puedo os dejaré la foto aquí a la izquierda o a la derecha del vídeo y nada compré también la purpurina azul porque me gusta mucho purpurina y teniendo purpurina en la cara creo que se dejará maquillar después como la base de maquillaje está el maquillaje blanco y el azul estos han salido a un euro y nada estas pegatinas mi hijo es un niño no sé vi estas pegatinas pensé que quizás disimulando ciertas olas del mar estas pegatinas pues quedarían muy chulas pero bueno no sé no estoy muy segura de ello no quiero tampoco que parezca muy chica y mira de estos dos y que hacéis ya está bien cada uno a su lugar va baja de ahí hombre nada y después compré los lápices normales de maquillaje porque el tiburón para pintar pues necesita unas trazas de líneas muy finas he comprobado el maquillaje azul bueno aquí en el dedo ya se ha borrado pero se resistía bastante para quitarlo entonces veremos a bueno y este maquillaje que es así azul claro yo creo que haciendo la combinación así puedo hacer el efecto del mar difuminando desde el blanco hacia un azul oscuro así que esto hay y después aquí ya tengo preparado ya he lavado el tema de la cafetera he lavado así por encima tengo ya preparados los filtros vamos ahora mismo a descalcificar la cafetera mirad cómo está la base todo esto hay que destornillar hay que descalcificarlo en fin vamos a ello para descalcificar voy a utilizar estas pastillas que las utilizo durante ya hace muchísimos años funcionan súper bien estas están recomendadas por las marcas famosas como Bosch y Siemens voy a aprovechar porque en el sobre vienen dos pastillas y las voy a aprovechar tanto para la cafetera como para descalcificar también la tetera de ahí a que voy a utilizar dos dos recipientes vamos a llenar la tetera con el agua y la vamos a poner a calentar vamos a ver ¡Suscríbete! Es muy sencillo, limpian súper bien el tipo de los troc domésticos tipo la cafetera, el tetera, descalcifican a la perfección. Es muy sencillo, no tienes que complicarte mucho y combaten las manchas tan difíciles como por ejemplo las manchas resistentes del café, como por ejemplo aquí en mi filtro, miradlo. Ahora nada, en el vasito con menos agua, que no lo he echado más que va a ir dentro de la cafetera, de poco voy a echar todo lo que es el tema del filtro. Todos los tornillos, porque los tornillos también están, madre mía. Y este cacharrito también, vale. Fijaros ya como se está ensuciando. Ahora para el tema de la cafetera, primero vamos a descalcificar el conducto, vamos a echar el líquido dentro del recipiente. Una vez descalcificado, le pasamos unas cuantas veces el agua, ya lo veréis en el proceso, y ya solamente después limpiaremos este recipiente y el resto de estas cosas. Y mientras se caliente la cafetera, yo no pierdo tiempo, ya está todo programado. Como siguiente en la lista es limpiar al fondo el lavavajillas, pues los dos minutos que se tarda la cafetera en calentarse, que ya lo tengo programado, son los dos minutos justos para poder vaciar el lavavajillas que se puso anoche. Entonces nada, a ello procedo. Comentaros que organizar las tareas es una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida. Bien, pues no se calienta más y se nota que la cafetera iba muy apurada, así que la primera vez vamos a descalcificarla tal de como está. Con cuidado porque esto va a tirar mucho vapor. Tenemos que repetir el proceso hasta que el agua se acabe, el circuito completo. Sigo aprovechando e intentando. Adelantar los tiempos entre que se caliente la cafetera, entre que saque todo el líquido que tiene dentro. Pues ahora mismo adelanto un poco en la nevera. Esta tarde voy a comprar y como siempre de costumbre todas las semanas pues voy a limpiarla un poquito. Ahora mismo esta agua que ya se ha descalcificado por primera vez toda entera, todo el vaso entero, ya que está dentro del vaso pues la voy a colar y volver a pasar a la cafetera. El mismo líquido funciona igual, es decir, tiene las mismas propiedades, solamente hay que colarlo para eliminar los restos de café que pasan con el primer circuito. Así que nada, vuelvo a colar y volvemos a poner en marcha la cafetera. Ok, este es el resultado final. Ahora mismo este agua la vamos a aprovechar para descalcificar la cafetera. La cafetera sirve siempre cuando lo colamos y después limpiamos la tetera, perdón, la tetera bien. Mientras tanto, mientras tanto a la cafetera hay que dar dos vueltas más pero ya con el agua limpia totalmente. Así que... El tema está que el limpiador deja un gusto dentro de la cafetera, entonces claro, no podemos tomar el café nada más de descalcificar la cafetera. Lo que haremos es pasar agua limpia dos veces y después hacemos un café en vano, un café falso. Seguimos calentando, vamos con la tetera. Y en la tetera, a ver si os lo puedo enseñar ahí dentro, ¿veis? Hay todo esto, hay toda esta cal. Así que nada, voy a colar el agua restante del café, la llenamos más de agua y la ponemos en función. Lo bueno de haber lavado antes la verdura con el bicarbonato es que el bicarbonato se ha quedado alrededor de todo el lavaplatos y ahora cada vez que he hecho el agua caliente, todo esto pues se va limpiando. Igual se limpia la tubería de lavaplatos. ¿Todo pensado? Fijaros esta parte cómo está. Madre mía. Esta zona de aquí, todo esto pues hay que ir quitando. Voy a mojar el trapo en el líquido descalcificador que se ha quedado en este vasito, a ver si así se va. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos primero a frotar todo esto por dentro y después la goma. La goma exterior no está tan mal la verdad solamente hay que repasarle un poquito y esta parte de aquí. Música ¿Habéis visto cuánta suciedad se acumula dentro del filtro? A pesar de que se lavan los platos antes de meterlos en lavavajillas pues a lo largo de mes y medio que es lo que fue de la última limpieza, no desde la última instalación que no he limpiado el lavaplatos pues es lo que se ha llenado de suciedad el filtro. Aún limpiando se llena de suciedad igual como la goma. El tema de la sal voy a cambiar la sal, limpiaré ahora un poquito el tema exterior y ya está. El tema de lavavajillas sí que ya está. Lo que sí que voy a hacer también normalmente para limpiar lavavajillas compro un limpiador de calvón, uno específico para la limpieza de lavaplatos. Pero como esta vez no lo he comprado pues simplemente pongo un lavaplatos así en marcha en vano en altas temperaturas. Y es el momento de limpiar el microondas, simplemente lo limpio con un vasito de agua, chorrito de limón y bicarbonato. Pongo a calentar durante un minuto y de esta manera ya desinfecto el microondas. Música Es la primera vez que limpio los electrodomésticos en un día todos de golpe y estoy más satisfecha con este sistema. Hasta ahora iba limpiando el electrodoméstico según la habitación de la casa que estaba limpiando y esto alargaba más lo que es limpieza a fondo. Y dedicar así un día en concreto para limpiar todos los electrodomésticos, para mí personalmente es muchísimo más cómodo. Ya vas más centrada, utilizas ya los productos que están específicamente para ello, estás limpiando más a fondo. Entonces muy contenta. Ahora voy a limpiar la lavadora. Mirad, aunque aparentemente, aparentemente por fuera está más o menos limpio, mirad cómo está por dentro. Últimamente empecé a optar por los detergentes en líquido y esto aún lo que se ha quedado de la semana pasada que aún estaba utilizando los polvos tipo quitamachas, etc. Entonces yo a partir de ahora voy a probar utilizar los detergentes líquidos para compartimento de allí y el detergente en polvo que utilizo lo meto directamente en el tambor. Voy a probar qué tal va este sistema a ver si me conviene mejor. Y bueno, ahora voy a limpiar la goma de la lavadora. Simplemente mojo el trapo un poco con el agua. Meto el trapo dentro de la goma para poder quitar todas las manchas, así se reemplandecen. Y a la hora de quitar el trapo, pues se quitan muy fácilmente. La goma la limpio cada vez, no, una vez sí, una vez no, tras poner las lavadoras, entonces no la tengo muy sucia, no se acumula el moho ahí. Aparte, nada más en acabar de lavar, si sé que no voy a poner más lavadoras, siempre dejo la puerta abierta, entonces no se acumula la humedad por ahí. Y ahora ya nada, voy a vaciar el filtro de la lavadora. Esto también es una tarea bastante sencilla, siempre hay que procurarse poner el trapo abajo porque la última vez que lo hice se salió el agua y vamos, tuve que fregar mucho. Entonces, el tema de la secadora, que limpio los filtros y el agua, el tema de la lavadora, ya está. Por lo último, lo que voy a hacer es cambiar lo que es el cacharrito de la nevera. Es el cacharrito de Mercadona, lo he reutilizado, he metido ahí dentro el bicarbonato para quitar los olores. Entonces, ahora mismo, pues, cambiaré este cacharrito, ahora, pues, os lo he sacado para que podáis ver cómo es. No es la primera vez que os lo enseño en los vídeos. Y bueno, y por lo último que me queda entre las tareas de hoy es, como siempre, plegar la ropa. Este trabajo no se nos acaba nunca. Y bueno, hoy por hoy ya me voy a despedirme. Estas ya son todas las tareas programadas para el día de hoy. Chicas, no me despido para mucho tiempo. En el próximo vídeo hay mucha motivación. Sobre todo para mí nos vamos por fin de viaje. Comentaros que se agradece muchísimo todos vuestros comentarios. Por supuesto, vuestros likes. Y nada, es un placer leeros, como siempre. Y es un placer conoceros. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo.